Vamos a inicio a esta, a la 42ª sesión ordinaria del Consejo Mexicano de Arbitraje Médico. Enhorabuena, muchas felicidades y qué bueno que vienen hasta acá. Disfruten de nuestro Veracruz. Este sentido tiene que ver, decía Alicior, con... ... los comisionados estatales que nos acompañan en esta 42ª sesión ordinaria del Consejo... ... que hoy en día es un referente entre los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Se privilegió la capacitación del personal y fue gracias a su imbalable apoyo, señor gobernador. ...medio del Estado de Veracruz. Su mensaje de bienvenida a esta... Celebro junto con ustedes el inicio de los trabajos de esta sesión. Una de nuestras comisiones estatales de arbitraje médico, al igual que a nuestra Comisión Nacional... ... como herramienta de acceso a los servicios de salud bajo un esquema de equidad, legalidad y certeza jurídica. ... de la Comisión de Habitaje Médico del Estado de Veracruz. ¡Gracias! 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 ... ... ... ...